La responsabilidad social empresarial debe ser entendida también como un factor de competitividad. Hemos cumplido este año el compromiso de aprobar un plan sobre esta materia de la mano del diálogo social con el objetivo de promover estas prácticas en el mayor número de empresas. Un propósito que se completa con la introducción de cláusulas sociales en la contratación administrativa que ha recibido la consideración de buena práctica a nivel nacional y que se ha extendido en 2013 a 925 contratos por importe de 181 millones de euros. Un cuarto factor de competitividad crucial en estos momentos para el avance de nuestra economía es la internacionalización. En 2013, Castilla y León alcanzó el mayor nivel de exportaciones de su historia. Su valor ascendió a 12.542 millones de euros y permitió incrementar nuestro superávit comercial hasta casi 1.800 millones de euros. Esta tendencia positiva ha continuado en el primer cuatrimestre de 2014 con un crecimiento de nuestras exportaciones del 5,6%, cuatro puntos más que la media de España. Para consolidar estos resultados debemos insistir en las principales líneas de actuación recogidas en el vigente Plan de Internacionalización Empresarial. El incremento del número de empresas exportadoras, que eran más de 5.200 al finalizar el ejercicio de 2013. La diversificación de los sectores y los destinos exportadores en la línea de aumento del peso de las exportaciones de sectores distintos de la automoción y a países fuera de la zona euro. Y, por último, la formación especializada en comercio exterior, que ha supuesto hasta ahora la formación teórica y práctica de más de 900 especialistas. Por último, dentro de los factores de competitividad económica, la innovación es quizá el elemento más clave para la transformación, modernización y crecimiento de nuestro modelo productivo. En los últimos años hemos insistido en que las empresas más innovadoras estarían mejor preparadas para salir de la crisis. Así ha sucedido. Los últimos datos correspondientes al ejercicio de 2012 invitan a la esperanza. Sitúan a Castilla y León en el quinto puesto nacional por gasto interno en I+.D. Y destacan, sobre todo, el esfuerzo que cada vez más hacen las empresas. La ADE ha puesto a disposición de estas 18,2 millones de euros desde 2013 para proyectos de I+.D.Masí, apoyando inversiones por un importe próximo a 48 millones. Estamos ahora trabajando con el Ministerio de Economía y Competitividad en la suscripción de un convenio para promover la innovación empresarial por importe de casi 82 millones de euros entre 2014 y 2017. ¡Gracias!